Hola, mi nombre es Ramón Geria y hoy día vamos a trabajar un poquito este nuevo producto que sacó la compañía TLC que se llama Resolución es un producto que trabaja para control de peso con 1200 calorías diarias, es un producto increíble ya lo estoy probando con gente en Nueva York específicamente que han bajado 22 libras una persona y la otra ha bajado 25 en una semana, ahí tienen nuestro número de oficina tanto México, Estados Unidos, California, Chile, también España o también pueden enviarnos un correo electrónico a ramongeria.com, vamos a dejar especificado al final del video donde nos pueden comunicar con nosotros, las propiedades que tiene este producto Resolución número 20 que reduce el tema de las grasas internas que tenemos nosotros por sobrepeso, es una máquina de quemar grasas, escuchenme bien esto, es una máquina de quemar grasas es una resolución, es la pérdida de peso diario de 1 a 2 libras diaria, por eso es un producto increíble y lo interesante de esto es que no te tiene que es tan completo con 1200 calorías diarias que no tienes que privarte de muchas cosas que si lo hacías con la dieta anterior que también es de nuestra compañía que es genial con esa dieta yo he tenido personas que han bajado hasta 30 kilos en un mes que es la famosa dieta HCG la diferencia entre una y otra la dieta HCG eran 500 calorías diarias que tenías que comer durante el día con resolución tú comes 1200 calorías diarias en el HCG se recomendaba no hacer trabajo cardioscular se recomendaba por lo menos cuando duraba el tratamiento no hacer mucho ejercicio ¿por qué? porque de cierta forma la dieta está pensada para de cierta forma ir quemando grasas paulatinamente con resolución la diferencia con la HCG que tú puedes hacer los ejercicios que haces cotidianamente correr, ejercicio cardioscular, caminar sin ningún problema y eso hace la diferencia entre uno y otro y además la cantidad de calorías la caloría de HCG recuerden es de 500 y la resolución es de 1200 diarias en el HCG había muchas cosas que no se podían comer en cambio con resolución si se pueden comer tengo el manual de lo que tienes que comer con resolución para de cierta forma para que tengas una dieta equilibrada además la resolución se deriva de materias primas certificadas y de puros ingredientes ahí puedes ver de la IMP que se realiza en Estados Unidos es un producto increíble increíble, increíble por eso digo que es una dieta perfecta en todo sentido ¿por qué? porque el HCG de cierta forma era en 500 calorías y para muchas personas es muy poco en alimento pero con 1200 calorías lo ideal que deberíamos comer todos es una dieta perfecta ¿por qué? porque de cierta forma nos permite bajar de peso podemos hacer trote, podemos hacer ejercicio, podemos hacer de todo comer 1200 calorías y además bajar de pesos recuerden, es un potente quemador de grasa son 1200 calorías diarias que tú lo puedes dividir en 200 desayuno, 400 almuerzo y en la tarde los otros 400 o entre medio meriendas que de cierta forma también te permitan funciona de la misma forma que el HCG también es a través de gotas yo te explico cómo funciona y cómo a mí me está dando grandes resultados a mí de una forma que lo estoy haciendo ¿por qué? porque ya tengo la experiencia de haber trabajado con una de las mejores dietas que el HCG y sigo trabajando con la dieta HCG lo interesante que es la dieta perfecta que yo la llamo que es Resolution es para las personas que de cierta forma a veces nos cuesta tener un... o acostumbrarnos a comer menos en cambio con esto ideal para las personas que les cuesta un poco comer o dejar de comer ya te vamos a dejar nuestros números para que nos contactes nuestra oficina el teléfono de México también tenemos el teléfono de la oficina en Estados Unidos la oficina de Chile, la oficina de España y nuestra página web que es lazotea.mex.tl tú puedes hacer las órdenes puedes pedir puedes enviarnos un correo electrónico te asesoramos personalmente también tenemos sistema de WhatsApp Sky que es también nos puedes agregar a Sky también están los datos para que nosotros trabajemos junto esto y hagamos realidad si a ti te ha costado bajar de peso o quieres bajar de peso y no sabes cómo si encuentras que la dieta HCG es muy fuerte en sentido porque te va a costar mucho bajar de peso porque vas a dejar de comer te empiezas a complicar bueno, en este caso tenemos resolución para ti 1200 calorías diarias te digo que te ha permitido comer te digo que hoy día tú puedes comenzar a bajar de peso ya de una o dos libras diarias sí o sí sin dejar tu vida cotidiana haciéndolo parte tuya este producto increíble que resolución mi nombre es Ramón Geria y estoy para ayudarte que tengas un buen día